¿Qué tal? Damos una más con 10 de las bienvenidas a una emisión más de este programa Polémica Al otro lado del puente, con el gusto y el placer de saludar a todo el amable auditorio que nos sigue semana a semana en este programa, el día de hoy los tenemos invitados de lujo pero déjame saludar a mi buen amigo y compañero, licenciado Francisco Cabrera Maestro de Conestos, ¿cómo está? El presidente de Guanajuato, Luis Aguilera Chino del Benjamuvis, servidor Guillermo López Zúñiga de Panorama Bajío y presentamos primero aquí a las damas, tenemos el placer de contar con una de las líderes, ahorita nos van a platicar ellos de qué se trata, qué es el trabajo que realizan y por qué están presentes aquí en este programa, quédense con nosotros porque vamos a tener una hora de mucha polémica, vamos a disparar muchas de las dudas, de las huelgas, de las cuestiones de los contratos, del reparto de utilidades, de varios temas, perméjame primero presentar, que se presente nuestra invitada, dé su nombre y su cargo, a dónde pertenece, adelante por favor. Muchas gracias, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes al amable auditorio que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es María de López de Villavilla, soy contador público, bueno, maestra en fiscal y pues bueno, llevo más de ocho años ejerciendo la función de asesor, representante sindical, principalmente en el sector agrícola, por parte de la Confederación Centro Nacional, parte de su equipo y pues muchísimas gracias nuevamente por invitarnos a hoy a esta emisión. Muy bien, tenemos también otro invitado de lujo aquí en este programa para que usted permanezca con nosotros, tiene alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento que quiera hacer, aquí es el momento de revisarlo y de hacerlo a través de nuestras tres plataformas y de nuestros medios de comunicación que tenemos para ustedes, adelante por favor. Sí, pues buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Mendoza, soy secretario general de la Confederación Central Nacional, una organización nueva que viene a romper el paradigma del nuevo sindicalismo a nivel nacional, con presencia en toda la República Mexicana, en el sur al norte, y pues tenemos también participación en eventos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en Ginebra, Suiza, y aquí pues con las autoridades del ámbito laboral, pero aquí estamos a la hora. Bueno, pues qué bueno, y pues para arrancar el programa después de la presentación de nuestros invitados, usted ya escuchó de voz de cada uno de ellos de qué es lo que se trata, pues ha venido sucediendo, compañeros, estimado licenciado Camarillo, Luis, diferentes, pues vamos a decir, paros, situaciones engorrosas en donde no hay el reparto de utilidades que los trabajadores pues esperan de cada una de las empresas, que llevamos para ustedes no han desconocido lo de la empresa Cártara aquí en el municipio de Bénkamo, algunas otras del ramo agrícola, como es la de... El Rosal. El Rosal. Sabora. Y Sabora. También hubo otra más. El Handbray. El Handbray. También hubo otras, hay dos textiles y dos del ramo agrícola donde reparto de utilidades, pues la verdad fue irrisorio de acuerdo a las manifestaciones a las que nos decían los trabajadores, ahí están las evidencias, una señora tenía dos años de trabajo y el año anterior pues había recibido cinco mil pesos de bono como reparto de utilidades y este año había recibido solamente cien pesos. pues ellos pues los trabajadores pedían pues que se les diera conocer cuál había sido contadora, cuál había sido la declaración que había hecho la empresa ante la autoridad correspondiente que es la Secretaría de Hacienda del Crédito Público, cuál era su declaración, cuál era la utilidad que había tenido esta empresa y de ahí pues ellos sacan si realmente les tocaban esos solamente cien pesos, porque era diferencia de cinco mil a mil, al final quedó en dos mil pesos pero muchas empresas han venido manifestándose, pues es que son representantes, pues están aquí para orientarnos, disipar las dudas de toda la gente y que los trabajadores tienen ese derecho al que les corresponde, no en quien regalo. Permítame un segundo, miren, amigas, amigos, me dirijo especialmente a todas las y los trabajadores, las y los obreros de cualquier empresa maquiladora, no nada más en el municipio de Peja, sino en cualquier municipio del estado de Guanajuato y en cualquier municipio de la República Mexicana. normalmente, cuando ingresamos a trabajar a una empresa, se nos indica aquel que tenemos derecho, muchas ocasiones malentendemos o entendemos de una manera equivocada sobre aquellas prestaciones que se nos van a brindar. En otras ocasiones también, hay que ser muy sinceros, las empresas también, se pasan después, se aprovechan de las necesidades y de la ignorancia muchas veces de las y los trabajadores. Tanto Panorama Bajío como Peja Movís y Suroeste de Guanajuato, siempre lo hemos dicho, nuestra función como medios de comunicación es ser imparciales al 100%, pero sobre todo objetivos. Que ustedes, ustedes como trabajadores, tengan a bien entender y conocer la realidad de su posición dentro de una empresa. Se les hizo, muchachos, muchachas, la invitación que vinieran, hasta la fecha, pues ninguno de ustedes ha venido, se han manifestado cuando hemos estado afuera de las empresas, pero lo que les hemos dicho ahí, que necesitamos sustentos. Hicimos también la atentivitación, pues a quien buscara venir, pues aquí están estas dos personas que, pues con documentos en la mano, nos van a ilustrar sobre cuál es la realidad tanto legal como social y económica que prevalece al interior de cada empresa. Luis, si me permite leer antes para que, la ventaja que tenemos aquí es que tenemos un líder sindical y una contadora, y hay que comentarles el contexto de lo que dice la ley para que ellos nos puedan calificar un poquito los temas. Entonces, la ley marca que las utilidades deben de repartirse en dos partes iguales. La primera se repartirá igual a todos los trabajadores, considerando los días que trabajaron en proporción al monto de su salario a lo largo del año. La otra parte dice que el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, que las utilidades deben de efectuarse entre los 60 días posteriores a la fecha que el patrón o empresa presentaron su declaración anual. El SAT establece como fecha límite para las empresas el 39 de marzo, mientras que las personas físicas o patrones tienen hasta el 30 de abril para pagar el impuesto anual. Esto significa que los trabajadores de empresas deben de recibir su reparto de utilidades del 1 de abril al 30 de mayo, mientras que los empleados de patrones les corresponde del 1 de mayo al 29 de junio. Cabe mencionar que todos los trabajadores tienen derecho al pago de utilidades a excepción de directores, administradores, clientes generales, socios, accionistas, trabajadores por honorarios de aquellos que han elaborado menos de 60 días. Sí, a ver, contador, ¿quién dice? 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 Pues, muy buenas tardes nuevamente, pues, me agradezco que le ha citado los artículos, yo creo que algo que se tiene que empezar a fomentar dentro de la base trabajadora es el conocimiento de la ley. Si bien dicen, no sé si coincidan conmigo, que el desconocimiento de esta no nos exime de responsabilidad, ¿no? Entonces, algo de que hemos comentado nosotros como organización es siempre hablar del trabajador, de que hay los medios, las formas de poder externar todas sus inquietudes, incluyendo el estallamiento de una huelga, que como bien sabe aquí el abogado presente, también requiere de un procedimiento para que esta huelga se declare como lícita y por lo tanto no corra al riesgo los colaboradores ante una manifestación, como lo que ha sucedido. Atendiendo específicamente a su cuestión, efectivamente la ley señala la mecánica de determinación de la distribución de la utilidad, específicamente en los grupos que nosotros atendemos, que aquí el secretario general representa, se estuvo dando esa explicación, sin embargo, creo que algo que ha sufrido la zona, por eso ha derivado de todas las manifestaciones que han surgido en los centros de trabajo, no solo en esta zona, sino nosotros que representar, el secretario general en distintas partes de la República Mexicana, ha sido como una especie de epidemia a raíz, así lo hemos visto a raíz, yo creo que esa información que quedó corta tras la modificación del artículo de este 127 que incrementa a esa fracción, donde señala que los 90 días. Cuando se acercaba la fecha del reparto de utilidades, había mucha inquietud entre la base trabajadora, porque decía, ok, si nos van a dar los 90 días, y si nos van a dar los 90 días, el presidente comentó que eran los 90 días y que mínimo nos tenían que entregar 57. Sin embargo, ese fue un dato estadístico, que él en un momento cuando se promueve esta reforma, señala que ese es un límite máximo y que se proyectaba que la reforma, el trabajador en general de la República Mexicana se estimaba iba a obtener alrededor de 57 días promedio. Entonces, algo que hemos detectado en las revisiones, no solamente de estas empresas donde hubo el estallamiento de huelga, sino en todas donde hemos participado en las revisiones del contrato, hemos tenido dos escenarios, inclusive un tercer escenario, un escenario donde el colaborador sí llegó a 90 días, porque el resultado y la mecánica que establece la ley donde dice, si llegas a 90, pero el promedio de los últimos tres años es superior a ese 90, se va a privilegiar lo que más beneficia el trabajador. Hubo situaciones que vivimos así como organización, con la constitución de la comisión, la revisión del proyecto, y ahí hay una infinidad de publicaciones en nuestra página de Facebook donde manifestamos las empresas que sí pudieron alcanzar ese límite máximo, y tuvimos el otro escenario, el escenario donde no hubo utilidades porque eran empresas de reciente creación, estaban en su segundo ejercicio, en un periodo de inversión, donde entonces tenemos que trabajar esa conciencia con el trabajador, de que puede entender, y aquí algo muy importante, los números no miren, ¿no? Entonces los números son fríos, así lo definimos que nos dedicamos a Ernesto, que nos toca vigilar a nosotros como contadores de una organización, como contadores de empresa, es ver que la utilidad que se determine sea la correcta, ¿sí? De acuerdo a las disposiciones en este caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros manifestamos, en especial en esta empresa que hubo el paro, que es de ahí por los dos años, ahora donde el Secretario General representa las bases, no hubo violación en el sentido de la época del pago, ni tampoco en el tema de constitución, creo que lo que aquí pasó fue esa desinformación que cuando el trabajador recibe su pago, ¿sí? De su PTU, él está fijo en que esto debió haber sido en una cantidad diferente. El día que sucedió el paro, ahorita les voy a platicar un poquito cuáles fueron los acuerdos que asumió el Secretario General con la empresa, pues bueno, hubo un compromiso de que íbamos a mandar al fiscalista, porque si bien yo soy contador, también me dedico la atención a la asesoría de los colaboradores, y me siento con esa seguridad y certeza de que al trabajador se le ha dado información en el creerlo, ¿sí? También sabemos, y no me va a dejar mentir aquí el licenciado, que para eso se crea una comisión revisora de PTU, porque también este tipo de información legal requiere cierto grado de confidencialidad, no porque lo diga el sindicato, no porque lo diga otra persona, es porque los temas de legalidad dicen que la comisión deberá guardar o reservarse, se crecía en esta información por ser de carácter confidencial, es por eso que se elijo una comisión. Entonces, creo que esto fue lo que pasó, yo creo que esto fue principalmente también lo que sucedió en Sabora, porque ellos tenían un número muy definido, muy de que debería de ser lo mínimo. Aquí traigo el resultado del análisis que hizo el fiscalista, el día de ayer tengo pruebas y evidencias donde se sentó, perdón, se sentó. El fiscalista, cuando los fiscalistas del centro de trabajo mostraron la información y evidencia suficiente, también es importante que los trabajadores sepan que este centro de trabajo en especial se dictamina para efectos fiscales, lo cual todavía da muchísimo más certeza a las cifras establecidas dentro de un estado de resultados, en una determinación de una utilidad. Entonces, nos pasaron una serie de información de por qué tal vez el trabajador pensaba que podía ser diferente. Si bien es cierto, el año ustedes recuerdan que hubo este procedimiento de sustituciones patronales, porque anteriormente este centro de trabajo manejaba a su prestadora, que por ordenamiento legalismo que hicimos el acompañamiento como organización para que no se violaran los derechos de los colaboradores, hacer ese procedimiento como lo establece la ley. Cuando el colaborador estuvo o permaneció en la prestadora de servicios, ellos recibían, sabemos que las prestadoras, fue una figura que erosionó mucho el tema de la utilidad. Entonces, el trabajador recibía en compensación una gratificación que era un monto fijo. Hubiese o no hubiese, el colaborador se quedó acostumbrado a esa gratificación, a lo conocido, a lo cierto. Cuando pasa la operadora, pues ya esa prestación como tal no estaba estipulada en nada, sino era una forma de reconocimiento porque sabían que no ganaba. Entonces, pasa ya realmente a generar donde es su utilidad, donde ya el monto no es cierto, sino simplemente lo que genera de acuerdo al comportamiento económico del centro de trabajo. Entonces, ellos esperaban el mismo resultado fijo, ellos piensan que la utilidad es fija, y hoy por hoy, dentro de ese cambio laboral que promovió nuestro propio gobierno, es que vamos a veces a estar en la utilidad tal vez arriba, luego a veces abajo, luego volvemos a subir, tal vez se puede mantener, llega en el medio, vuelve a bajar, porque entonces esto depende de muchos factores. Pero lo que pasa es que también sabemos que en los sistemas contables es fácil utilizar estrategias para esas utilidades en algún caso de una empresa reinvertirlas o utilizar estrategias donde se minimicen las utilidades, justificando las que se emplearon en otras actividades, por ejemplo así. Pero ahí es donde entra esta parte, donde entra también el sindicato, porque algo importante que hay es que, también ahí manifiesta esto, los trabajadores que estén seguros de sus patrones declararon las utilidades, están obligados por ley a entregar a los representantes de empleados una copia de la declaración anual. ¿Aquí qué estamos diciendo? Que se haga un cotejamiento de lo que se está declarando ante impuestos, y otra cosa lo que está percibiendo el empleado, porque hemos tenido situaciones donde realmente cuando se cotejan las informaciones, las empresas simplemente, por decirlo así, tienen maquillados a veces los números o los estados contables, por decirlo así. Entonces ahí es donde entra el sindicato, ahí como le hacen. Fíjate que en este tema, cuando hubo la reforma hacendaria, donde... La reforma con el truco para el truco. Exacto, cuando está la reforma donde desaparecen las prestadoras de servicio, las prestadoras pues dejan de surtir efectos y entran las operadoras. Entonces nosotros como líderes sindicales empezamos a ver la transición, cómo va a ser los nuevos esquemas, ¿no? Porque sí hay que saber que hay empresas que han abusado, han abusado de la figura de las prestadoras. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos utilizaron esquemas tan agresivos que no le daban al trabajador realmente lo que era y le daban un bono. Y ese bono pues se negociaba con el sindicato, tratando de sacarlo mejor porque no le están las utilidades, porque la prestadora de servicio pues manejaba sus números y no los daba. Muchas empresas en la zona empezaron a utilizar esos esquemas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no le decían realmente al trabajador cómo los iba a perjudicar. Y los iba a perjudicar pues en su antigüedad, cuando se retiraran, les iban a recibir menos porque les daban un salario mínimo y todo lo demás los sacaban por otro lado. Entonces eso era una evasión. Nosotros tuvimos problemas con muchas empresas y les decíamos, ¿sabes qué? Actúa bien. Porque un día va a llegar la Secretaría de Hacienda, va a llegar otras dependencias donde va a haber cruce de información. Y ellos nos decían, ¿sabes qué? Con la reforma laboral no va a pasar eso. Pero ahora nos damos cuenta que sí es. Cuando se hace lo de la reforma laboral, en el 2019 todos pensaban que esto era letra muerta. Y han venido, nos dieron cuatro años para hacer esa transición y empezar a ordenar todo. Muchas empresas se abren al panorama de decir, ¿sabes qué? Vamos a actuar bien y quitamos eso. Pero ya por lo menos perjudicaron al trabajador. Entonces, ya ahorita las empresas empiezan a ver un contexto, ¿por qué? Porque son visibles a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo digno y justo y que se le pague al trabajador lo que es. Posteriormente, entra al Centro Federal y van a desaparecer las juntas. Y de ahí, pues viene todo ligado a derechos humanos. Cuando nosotros entramos en ese contexto, vemos que antes la Secretaría de Trabajo, pues cuando llegaban los inspectores y veían esas evasiones o que querían entrar en el número, decían, prefiero pagar una multa, pero no me veas más. O se corrompían. Pero pues, la verdad, pues tenemos cinco años ahorita que van a empezar en abril y van el cruce de información con las altas del Seguro Social, con la Secretaría de Hacienda, el Centro Federal, la Organización Internacional del Trabajo y se suma una más, que son las certificadoras. Las certificadoras, si no cumplen las empresas con eso, pues no van a poder vender su producto en el extranjero. O certificadoras nacionales, como hay por este ejemplo, ¿no? Internacional, como el Ties Meta, ¿no? Entonces, van a entrar en un dilema que tienen que hacer esa transición. Y si no hacen esa transición, se los van a comer. Porque ahorita, lo que pasa de aquí, ahorita, en un universo de 500 mil contratos colectivos de trabajo que hay a nivel nacional, ahorita nada más llevamos legitimados el 0.8. ¿Y quiénes son? Por los sindicatos que realmente andan trabajando. ¿Y van a atacar a los sindicatos que se prestaron por esas simulaciones? Vamos a hablar claramente. Eso es que quiero hacer el cuestionamiento porque el amable auditorio participan en la tumba, que ya lo dijimos en una forma general, se leyó la cuestión de la ley y demás, pero para nuestros amigos que nos están viendo y que son empleados o familiares de los trabajadores de Saboras, de Rosal o de alguna otra empresa de las que han tenido esta problemática aquí y en la localidad de Penca o en la región o en la piedad en toda esta zona, ¿qué pasó con la cuestión de Saboras y con lo de Rosal? ¿Quieres tu alcalde? Sí, ¿qué es la verdad? Hace años, cuando llega el sindicato, fue precisamente por un proceso como el que estamos viviendo. La gente se manifestó en Penca y hizo un paro. Entonces, nosotros llegamos al rescate y le decimos a la empresa ¿qué pasó con las utilidades? y ellos nos sacaron y nos dijeron ¿sabes qué? Soy una prestadora de servicio. No puedo darte la porque no hay, pero en número vamos a negociar y sacamos en ese tiempo un promedio de 15 días, 18 días hasta el año pasado que fueron 25 días. Ahora, cambia una operadora y la operadora empieza desde que le dieron el delimite a las prestadoras que fueron en mayo. Estos cinco meses pues ya no es una prestadora ahora es una operadora y de aquí en adelante, bueno, del año pasado en adelante que son ocho meses fue como vinieron operando y son las utilidades de ocho meses. Ahorita como el dirigente sindical le estoy diciendo a la empresa ¿sabes qué? Pues llame un bono de compensación de esos cinco o cuatro meses anteriores porque vinieron las utilidades bien pequeñas. pero hay que ser claros que como no estaba en el contrato colectivo y no había un logro sindical ahora sí van a actuar por la empresa como lo que ellos andan declarando la caráctona fiscal como es real. ¿Qué información se tiene? Porque en redes sociales se manejaba que una empresa de la calidad y del monto de ellos perciben entre 100 y 500 millones de dólares pero que en este año 2021 tuvieron una ganancia de 800 millones de dólares y ahorita que me has comentado es que hay veces que una empresa tiene utilidades a veces no las tiene en el caso de los invernaderos durante la pandemia fueron empresas prioritarias que nunca dejaron de trabajar y al contrario tuvieron ganancias porque la gente tenía que comer a fuerzas entonces no hay como un esquema para decir que fueron empresas que fueron golpeadas por la pandemia sino al contrario durante la crisis se levantaron pero ahí como lo están viendo es el planteamiento que tenemos para que siga fíjate que no hay que olvidar el grupo Redson Far que es el Rosario son cinco razones sociales las cinco razones sociales hay dos en Bétamo que es Saboral y de Rizal de Rizal entonces esas dos razones sociales una de ellas no tuvo utilidad porque son de nueva creación y la verdad la empresa ahorita dice bueno sabes que voy a hacer comparativa a la otra y les voy a dar eso sin un argumento que diga me obliga pero la empresa como no quiere este tema y vamos a entrar de aquí en adelante a este nuevo cambio dice yo por solidaridad ahí está por eso hay la variación pero es del mismo dueño no 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 y está buena la pregunta por eso venimos aquí a Clara y dicen que el canal debe nada al tema y entonces los números son exactos algo que tenemos y nos ha pasado mucho como está sucediendo por ejemplo con tu comentario pero son el mismo dueño pero ante las constituciones de sociedades son entidades independientes entonces aunque yo haya pertenecido por ejemplo a una prestadora de servicio hubo sustituciones a cinco razones sociales diferentes y cada una de las razones sociales va a empezar a generar su propia utilidad eso fue lo que pasó eso fue lo que generó esto porque porque también el trabajador está en ese contexto es que no deja de ser agrícola es red son farms es del grupo de empresas pero cada una tiene su propia operación y su propia generación de la riqueza entonces esto fue lo que la principal confusión es que ya somos de hecho este año tuvimos cinco revisiones de repartos de utilidades ahora no fue una sola como hasta el año pasado donde se realizaba la prestadora y pues bueno ahí se concentraba todo y venía esta conquista de líder ok entiendo bueno y le decíamos a los compañeros es que ya estamos cansados mientras la ley no modifique en esencia y quita esa figura está en la ley y tiene toda la validez jurídica para que siga existiendo lo cual me complica a mi como organización el día que surge una modificación los principales que vamos a celebrar la reforma somos nosotros entonces surgió y una de esas sustituciones es una empresa de reciente creación entonces nace nuevecita y no hay sin embargo en ese enfoque de seguir pensando ver cómo vamos a sacar adelante y cuidando a las bases de que no sufran este golpe ante la sustitución pues se buscó preservar mínimamente un comparativo con las otras para dar un tipo de gratificación ahora bien de enero a mayo ¿qué pasa? pues la prestadora ya generó bien poquito si tenemos las copias de las declaraciones ya tenemos el proyecto también eso se lo entregamos el día de hoy al contador entonces estamos atentos a todas las dudas que tengan los compañeros para poder participar ya se validó esta es la firma de lo que inspeccionó volvemos a lo mismo y se lo dijimos al colaborador sin embargo no encima si aún pese a todo siguen nosotros tenemos que escuchar a las bases y si las bases en ese día sabemos que hay un periodo de 30 días para que ellos puedan hacer sus objeciones y deserrecisarlos y seguimos que hay ese tipo de sensibilidad independiente al acuerdo que yo veo tan importante que se va a definir el día de mañana en qué consiste es estamos salvaguardando y buscar que esos meses que todavía el trabajador prestó sus servicios a una prestadora se le reconozca en proporción la verdad de que se va a hacer entonces esa es nuestra chambe aunque sea el mismo que sea el mismo pues a partir de la modificación a la reforma cada uno está generando su objeción entonces la primera empresa está como quien dice está justificada por recién creación pero la que estaba el problema era Sabora y la de la estación entonces ahí cuál era la dinámica que podemos manifestar a todo el auditorio que nos está viendo el sabor está en la boca pero las dos en el caso de las utilidades de lo que tendrán como sindicato en la parte contable mira ahí te va cuando ellos estuvieron en la parte de la prestadora a ellos se les entregaba su gratificación neta es decir la empresa de manera solidaria absorbía la parte de la contribución para que al trabajador le llegaran sus días netos qué pasó cuando pasa la operadora que ya no es una gratificación sino una utilidad generada en función a la operación ya graba un impuesto entonces qué implica el trabajador le volvió el impuesto por eso es que ahora dice que es menos que ya le llegó menos cuando realmente en días tal vez esto todavía está en el 4 o 5 días arriba pero que en el cálculo de impuestos ya me volvió entonces ya no ya no lo estoy recibiendo ya esta parte ya no la pude absorber porque por por obligación ¿sí? constitucional todos los mexicanos debemos contribuir al impuesto y para efectos fiscales una gratificación tiene extensión y tiene consideración cuando una PTU ya no es el mismo tratamiento político ¿esta es una modificación que se acaba de hacer lo de que que paguen bueno que les descuenten por los impuestos? para efectos de PTU como ya se les está pagando PTU ya el cálculo es diferente a como se calcula un impuesto en una gratificación porque la extensión es más grande en una gratificación y extensión es de 30 días en una PTU son 15 a ver contadora para el amable auditorio la mayoría pues no sabemos de cuestiones legales y de contabilidad explíquenle a nuestros auditorios que es una PTU y por qué ese cálculo y los cambios que se hicieron en esta reforma tan importante que nosotros escuchamos de nuestras autoridades en turno ya sea de federales estatales o municipales pero que a razón nos damos cuenta hasta que ya nos pegó en el bolsillo y cuando nos pega en el bolsillo entonces y respingamos y decimos no pero por qué bueno es que hubo un cambio que el gobierno federal hizo en la modificación de las organizaciones después del manejo que se venía dando a las empresas explíquenle por favor a nuestro auditorio qué es una PTU ponga la atención muchachos ponga la atención fíjense muy bien qué es una PTU y todas las dudas que nos las hayan escarretas en el tiempo que estemos aquí vamos a buscar es muy diferente una gratificación a una PTU porque una gratificación nace de la voluntad del mismo empresario por reconocer el licenciado y el licenciado le quiere dar a ver sáquenle la fuerza cuánto me quiere dar a ver sáquenle todo así oye mira no me obliga nada la ley sin embargo reconozco tu esfuerzo igual a lo mejor ni tengo PTU pero bueno lo que va de este año porque recordemos que la PTU que se paga en el 2022 es la que se generó en el 2021 tal vez en mi 2021 no me fue muy bien pero qué crees ahorita de enero febrero, marzo y abril me fueron muy bien y yo tuve una venta y estoy antes del tiempo de cumplimiento el pago de la PTU que es el mayo para personas buenas vale yo quiero reconocer tu esfuerzo y yo voy a sacar de aquí de lo mío de lo mío directo y te voy a dar porque yo quiero que tú estés bien ¿no? para efectos del impuesto sobre la renta las gratificaciones están exentas hasta 30 días ¿no? del salario entonces no rebasó mi monto y aunque rebasara ese límite el patrón decía solidariamente porque quiero porque quiero que tú te sientas bien yo voy a absorber la parte de lo que sea para que te lleguen íntegos ¿no? te quiero ver bien entonces eso es la gratificación la PTU si está condicionada a lo que el licenciado ganó y a lo que el licenciado gastó entonces si dice yo tengo 5 pesos que me quedaron de utilidades la ley me obliga 10 50 centavos ¿sí? eso es lo que voy a repartir ¿sí? entonces está generado ¿qué? de su resultado ahí si está condicionado un resultado el otro es de su voluntad entonces y este tostón se reparte como bien los citóricos en el fundamento para efectos del impuesto la PTU dejó de ser 30 son 15 días por lo tanto la extensión es mayor y dijo la empresa ahora si no me alcanza para ayudarme estoy medio entendiendo también el esquema porque yo no tenía yo este control de la mano de obra en mi en mi centro de trabajo como tal si me servía pero en mi operación normal no lo tenía y apenas como que estoy estoy descansado no lo entiendo ¿sí? y en la liquidez en la liquidez entonces dicen mira lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios entonces nace esa carga tributaria entonces el trabajador ahora como todos los mexicanos como lo establece nuestra constitución tenemos 100 contribuidos al gasto público entonces es ahí donde el trabajador dijo no pues ya ya me tocó darle ahora al erario ya me dolió ¿no? pero es un tema de responsabilidad como sus ciudadanos pero es una modificación federal o una modificación o sea esto siempre siempre ha existido esto para efectos históricos siempre pero a raíz de la modificación a la ley de trabajo donde ya se manejan ya unos contextos dice bueno ya me está regulando la ley como patrón me está obligando a ser solidariamente con mis trabajadores bueno vamos a ser solidarios todos yo cumpliré todas mis obligaciones pero como trabajador tú también vas a adquirir obligaciones diferentes entonces estamos en esa transición y yo creo que por eso nos está doliendo tanto porque también yo apenas estoy entendiendo un contexto en el que no estaba es que es cuando le decimos que por eso se tiene que involucrar en la política para que vean qué modificaciones se hacen a los derechos de los trabajadores y cuando nos pegan en el bolsillo ahí se acuerdan de Moreno de todos esos impuestos y de todo lo que estamos contribuyendo pues vienen todos los programas sociales pues y las dádivas que volvemos a repetir el gobierno no genera ningún peso no genera ningún cinta ni el gobierno municipal ni el gobierno estatal ni el gobierno federal vamos a decir los tres para que no se nos sientan porque después dicen que estamos cargados hacia algún tinte político no el gobierno no genera dinero el dinero lo generamos nosotros los contribuyentes los trabajadores los empresarios los profesionistas toda la gente que tiene alguna labor activa con nuestra contribución es con lo que se hacen las obras y con el dinero que reparte el gobierno en turno ya sea federal estatal o municipal quiero cederle el uso de la voz al licenciado que ha estado muy callado ha estado analizando todos los temas pero también tiene algunas preguntas porque él estuvo muy atento a la cuestión de Sávora hizo algunos recorridos tuvo entrevistas ahí con los empleados con los trabajadores y pues su comentario licenciado todo esto que nos ha venido a dar y agradecemos nuevamente su presencia tanto del líder como de la contadora desde un principio amigas amigos muchachadas mis muchachos carajos hombre que trabajan ahí en las empresas en las maquiladoras tanto textiles como en los viveros yo se los dije desde un principio por ahí el día que me apersoné afuera de carga que la situación económica del país no es coincidente con lo que establece la ley en cuanto hacia salarios mínimos y tan así no es coincidente que muchos de ustedes ganan más que en el monto del salario mínimo establecido por la ley y de ahí de ahí se viene una serie de situaciones como los que la contadora y el líder sindical están explicando en estos momentos yo se los dije jamás jamás los engañé ni les dije ustedes tienen derecho a tanto y tanto yo se los dije platiquen concilien lleguen a consensos pero sobre todo en los órdenes yo aquí percibo maestro Luis Raúl contadora líder percibo que es una falta de información hacia las y los trabajos trabajadores si yo el año pasado recibí una cantidad fija y este año quiero que algunos cinco mil pesos y este año ya bajó les están explicando el porqué por modificaciones por modificaciones a la ley antes les daba 30 días ahora los fueron 15 pero menos supuesto pues ya no es el mismo voto que me les 30 días completamente es un esquema que afecta tanto al empresario como al obrero es correcto todas las afectaciones en tema tributario invariablemente va para los dos lados no hay hasta ahorita un esquema lo único que te digo que puede decir ah es que nada más combino a una de las partes pues muy posible una donación donde nada más uno es el que recibe y el otro es el que pone pero ahí afuera todo lo que derive de una relación desde laboral jurídica cualquier tipo hay dos involucrados uno se afectará de una manera otro lo hará de manera diferente el patrón también tiene por ejemplo una afectación en sus cálculos por ejemplo si él da prestaciones que se conocen como previsión social también no las deduce al 100% él también tiene que asumir una carga ante ese tipo de prestaciones en beneficio del colaborador hay ciertas limitantes en la ley que no en un momento vamos a salir de golpear también económicamente entonces yo lo que puedo decir es que en especial en estas empresas que estamos tratando en movimiento como bien nos escuché en alguna edición licenciada son empresas que están cumpliendo con lo que dice la ley nos preguntan María Teresa Rivas Juárez dice ¿y las empresas que no le dieron a sus trabajadores no se les obliga a darle sus utilidades mira compañera ahí lo que tendríamos que ver es si ya hubo la revisión de la PTU con la comisión desconozco y emitir una opinión así bueno yo lo voy a hablar por lo que poco que me llega si no les dio necesitamos ver si es porque la empresa realmente generó o no generó utilidades ellos tendrían que acercarse si es que tienen algún comité o si tienen algún representante sindical o algún líder allá en interior como los delegados que tienen acá a preguntar si se dieron cuenta de si hubo esa revisión de información para para acerciorarse principalmente si hubo o no ya en caso de que no no quieran darles información ni nada como trabajadores aún si no habiendo un sindicato se pueden organizar y solicitarle a la Secretaría de Trabajo para que gire un oficio y a esta su vez con parte de la Secretaría de Hacienda si es que no les dieron información para que los obligue a entregar la copia de la declaración es un proceso como le decíamos a los muchachos cuando estaban en el par no es de ahorita para ahorita los procedimientos llevan tiempo hay que cumplirlos también como dice la ley nuestro principal objetivo es no poner el tiempo una preocupación es el licenciado la carga hubo trabajadores que decían esto me acaban de despedir me acaban de correr porque yo fui a 100 a lo de la declaración anual porque lo están haciendo solo y no lo están haciendo conforme el procedimiento eso es falta también de asesoría y conocimiento y de alguna manera de ahí se agarra la empresa y decir es que no estás actuando y para mí es un acto de rebeldía porque no estás cumpliendo con la formalidad que establece la ley entonces pones en riesgo tu seguridad laboral como colaborador entonces siempre les decimos a las bases para que él estén como líder yo lo he escuchado cuando dicen muchachos dejen de guiar hay que cumplir un procedimiento nuestra prioridad es que ustedes conserven su trabajo y que en el día de mañana no darle elementos de que es un acto de rebeldía y que hay como una causal de rescisión y te vas entonces me desaron entonces déjame hacer a mil procedimientos que la ley señala como lo señala un 4.50 del caso de las huelgas vistas y un 9.20 de cómo debe de hacerse el procedimiento de huelga y primeramente un periodo de oficio entonces así entonces por ejemplo bajo el nuevo esquema que implementó el gobierno federal con estas modificaciones el margen de operación que puede tener un sindicato una no sería que lleven las formas para que no haya un acto de rebeldía o qué puede hacer el sindicato lo que hizo aquí mi líder que les va a platicar a ver pues ¿cuál es el alcance del sindicato? sí, mira aquí pues mi organización la que yo represento pues hemos venido trabajando desde hace cuatro años cuando se abre la reforma laboral y dice el gobierno algo bien cierto va sobre los sindicatos blancos que no protegen al trabajador nosotros somos un sindicato que realmente sirve a la colectividad y de ahí se les hace conciencia que tenemos que ser uno solo tanto empresa trabajador y sindicato porque si uno rema en contra del otro se va a voltear entonces tenemos que hacer equipo y nosotros nos hemos capacitado hemos ido a Ginebra y la verdad es una pena que en Ginebra donde se juntan todas las organizaciones sindicales a nivel mundial tengan a México como el país más corrupto ¿por qué? por sus gobernantes porque utilizan a los líderes sindicales para la compra de votos para para su bolsillo y ya que los tienen a los trabajadores los utilizan de moneda de cambio ¿y qué es lo que pasa? después los abandonan hay muchas empresas que nos han hablado unos trabajadores de la zona oye ¿cómo es posible que reciban 200 pesos 500 pesos mil pesos y máximo 2500 pesos de dignidad pero ahí se va y gente que tiene 12 años entonces no hay nadie quien lo represente y cuando llega un líder sindical es lamentable que hasta le eviten la delincuencia para que no esté para que sea entonces a mí me ha tocado me ha tocado y la autoridad lo sabe pero la autoridad ahorita anda haciendo ciertas modificaciones ¿para qué? para que aún así ya no vengan la Secretaría de Trabajo sino venga el Centro Federal con la legitimación de los contratos la votación de sus prestaciones en el contrato colectivo de trabajo y van a desaparecer muchos sindicatos como lo que pasó en la llena de las motos como lo que pasó en Dreamers como pasó en la Toyota que líderes viejos de antario nosotros le llamamos los dinosaurios porque así lo ocurre en México pues que van a desaparecer y para tener un sindicato real se necesita de una estructura de seguimiento de resolver y darle resultados al trabajador y también al patrón porque si el sindicato nada más va como siempre se ha manejado va por su cheque anualmente o mensualmente y se lo olvida de la conectividad ya no podemos vivir así ahorita a nosotros nos toca limpiar esa imagen antes bueno ahorita todavía dice el sindicato es el que hace paros el que se manifiesta el que van a llevar de acarreado ya la gente no cree y yo como representante de COSENA hemos visto que hemos ido contra corriente navegando contra corriente y limpiar lo que es ese esquema lamentablemente pues ahorita en mayo del 2023 se va a acabar los sindicatos blancos y es la oportunidad para otros sindicatos y poder entrar yo tengo ya mucha lista de trabajadores que quieren que entremos pero la verdad me estoy saturando y es la oportunidad de mucha gente nueva que tiene este contexto de cambiar ya no podemos vivir del pasado el patrón tampoco ya puede actuar como actuaba antes si no le entra este cambio la verdad y todo esto nos arrastró el tema con las certificaciones si ellos no cambian y no ven la manera de la gente que es un trato digno y justo que se le tiene que dar la verdad están en la calle entonces yo los invito a los empresarios a que se hagan yo creo que COSENA es un crédito nuevo y usted lo puede ver en las redes sociales como la Confederación Central Nacional vea los procedimientos de legitimación vea los procedimientos de votación de los contratos que todo es legal y transparente y como dice la autoridad el voto libre secreto y directo votado en urnas como si fueran las elecciones presidenciales si realmente ¿quién es ese sindicato? entonces yo los invito a que vean esa plataforma nosotros estamos para servirme con todo gusto pero la verdad ahorita lo que estamos viviendo sobre los pagos sobre la cuestión del PTU es por falta de información ahí el sindicato ¿cómo ve esta situación de que ahorita que mencionabas el Tratado de Libre Comercio cuando se hizo la renegociación Canadá y Estados Unidos manifestaban que el trabajador promedio en México no debería recibir ese sueldo que debería recibir aproximadamente como 500 pesos obviamente no son las mismas condiciones que en otro país pero dijeron que eso era un referente a que tampoco cambiaría la economía mucho en el país si se me pagaran esos sueldos aquí ¿qué está pasando que no se paguen esos sueldos? pues mira fíjate ahorita eso es lo que yo les comento venimos contra corriente y tenemos que hacerle conciencia al trabajador que se dejen esas simulaciones de esas maneras de cómo trabaja como prestadoras de servicio que ya den lo que realmente es porque unos cuantos se llevan ese dinero y son los despachos contados hay que decirlo abiertamente y que realmente el gobierno se meta a fondo y se echa un clavado y vea dónde está la problemática y que hay mucho líder que solapa todo eso y la gente ¿cuándo? entonces es un momento de cambio México puede ser una potencia pero lamentablemente los líderes que llevamos eso bueno no en mi caso tenemos que hacer esa polva y esa línea y esa es la decisión de los trabajadores los trabajadores de aquí en adelante van a decidir quién se queda y quién no por eso la reforma laboral tenemos aquí al 2023 para hacer conciencia de los que quieren trabajar bien y los que no se los va a alcanzar lo que pasó en Tamaulipas con la líder Susana Prieto ella pues llegó y se apersonó y sí peleo por algo justo y después pues los empresarios tuvieron las armadoras tuvieron miedo y dicen ¿sabes qué? yo gano un chivas y me voy entonces aquí no es de que se vayan sino entablar el diálogo con un sindicato realmente que lo represente los trabajadores ahora el sindicato no va a llegar a pedir las perlas de la virgen porque no se puede pero sí ve realmente cuál es el dolor de la gente un salario digno y justo y que sea un trato como lo dicen ahorita las nuevas normas la norma 035 o el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que es el acoso ¿no? el acoso es un universo pero tenemos que hacer un cambio y yo creo que es el momento pues estamos con medidas Víctor entonces de la Confederación Nacional y también con la contadora queremos agradecerle al líder a Víctor pero también poner y dejar muy muy de lado todas esas cuestiones de cómo nacieron y cómo fueron los sindicatos pues arraigándose en la corrupción de los gobiernos pasados la gente tiene el sentido de que si eres o perteneces a algún sindicato eres líder o parte de la cuestión administrativa o estás tú el sindicato o eres de algún partido político que quiera mi amigo le guste le encarta la grilla eres de algún partido político que vas a dar y vas a otorgar X número de votos porque perteneces a algún color o si no pues estás corrompido con el patrón ahí te van a dar una lana por debajo ahora estamos viendo este nuevo cambio que bueno que ha nacido esta confederación central nacional esta federación nacional sindicalista y ojalá que para bien de todos los trabajadores de aquí del centro del país de esta zona donde estamos ubicados de Pénjamo La Piedad Numarán todo este gran conglomerado que está aquí donde hay pues gente muy trabajadora porque la verdad se le pegan con ganas todos los ciudadanos y le pedimos un saludo a toda la gente que se desmayan en las testileras en los en los invernaderos en los bilberos también ahí en las plantas todo esto que están escuchando es muy importante pero también dejar muy muy especificado cuál es de veras la gente cuál es de veras es su proyección si no es el pago como bien ha comentado el licenciado en varias ocasiones aquí el salario no es acorde el real el oficial pues que tiene el salario mexicano con el que se aporta o que se da pues para el sustento y el mantenimiento de la vida diaria de cualquier persona que estamos aquí presentes que es lo que hay que hacer pues conocer que ustedes ayuden la gente que tiene algún conocimiento como el policial también o que ayudemos aportemos a través de nuestras redes de comunicación de ustedes de su confederación pues esta aportación para el conocimiento de todos los empleados de todos los trabajadores que es lo que queremos resumir antes de concluir este programa y luego ceder el uso de la voz a mis compañeros si tienen algún otro cuestionamiento que dejar muy en claro a la amable editoria y a toda la gente de estas empresas que han tenido esta manifestación por el reparto de utilidades que ahorita ya se nos dio una explicación muy al borde estas negociaciones ya llegaron a buen término se van a hacer otras más porque la gente pues se va a quedar con la misma duda oigan en el programa dijeron que ahí están los dineros y se nos van a venir a los cinco encima pues antes de que pasen las cosas vamos a ser muy claros y muy concisos y yo les les pido que nos hagan esa esa situación esa aclaración porque pues al primero que me agarran esa que es la licenciada yo creo que lo más chiquito y me lo agarran pero con todo ahí en la red o sea usted dijo licenciado que nos iban a dar el reparto que la negociación se ha llegado de hecho un fad y nosotros no sé si también manejen la cuestión de las testiveras que están ahí con esa inconformidad y si no pues que por decirle denme esa explicación adelante antes de nada los compañeros trabajadores de la colectividad van a decidir realmente quién los va a representar si es un sindicato real de verdad no de limitas que ya no van a pasar porque tenemos que hacer esa transición ya no podemos vivir del pasado lo que respecta a los invernaderos que son 4.500 4.500 familias que represento yo ahorita estoy hablando con el consejo con los directivos para que haya una compensación yo creo que si logro esto va a ser un gran logro y también de que las manifestaciones yo creo que no las habían porque yo he hecho conciencia con ellos y por un trabajador o dos sigue la colectividad y la verdad están mal infundados teníamos que agotar las instancias legales pero se adelantaron y por eso hasta la empresa puede tomar una represalia penal por un secuestro de una planta que cerraron porque andan perjudicando a la tercera y eso está penado y se puede pagar con cárcel entonces yo nos exhorto que hay que ser prudentes hay que ver la manera de cómo ustedes me apoyan para lograr eso y yo sé que el patrón es una persona consciente tal vez así que es uno de los mejores salarios que hay en la zona y tiene un contrato muy digno con prestaciones ahorita ganamos el fondo de ahorro ganamos varias prestaciones tal vez así que yo les comento ¿cuál otro rapito te comentas son varias prestaciones porque se sube el salario y se divide uno en salario otro en fondo de ahorro valen despensas entonces nosotros como organización sindical también apoyamos para cuando hay un deceso de un familiar los apoyamos hacemos la verdad nos han cuestionado ¿y ustedes qué ganan? si nosotros cobramos un peso y de ese peso se lo retribuimos si lo ven en las plataformas en mortos hacemos la voz social apoyamos a gente que realmente no puede y hacemos esa labor de que hacer la unidad entonces ojalá que con esta información y todo que me apoyen y yo les vuelvo a repetir el patrón es consciente y sabe que ustedes lo han apoyado yo creo que ya tengo logrado algo no quiero hablar pero ojalá yo hago muchas gracias para que yo voy ahorita terminando de esta reunión yo me voy con ellos y yo quiero ver realmente hasta donde se puede estirar la liga y no romperla para el beneficio de los trabajadores que te parece si aquí los compañeros están de acuerdo hacemos un compromiso para que nuestra web auditorio que nos está siguiendo a través de los distintos medios de comunicación de los que estamos aquí presentes pues vamos a conocer esta negociación los logros que ustedes tengan los pasados los teléfonos y con todo claro que si yo te voy a dar un oficio como que ahorita traigo de lo que me dijeron de la PTO y lo pueden hasta mostrar para que vean el significado logró esto ahora hay que estar preparados para el siguiente año ojalá que todo venga bien y que haya inversiones y que se abra el contexto internacional en economía para que paguen bien y tal vez hablemos de los días que dice el gobierno pero vamos en contracorriente claro que si contador tú traes aquí el contrato y queremos que nos muestres que nos vamos al respecto este chicos este es el resultado de la revisión de los papeles de trabajo y del proyecto que ayer hizo el despacho de la confederación respecto de los números con el departamento contable ustedes recordarán que en la plática que tuvimos el día que se inició el paro de labores se tuvo un acercamiento con las directivas y con los encargados de capital ¿sí? lo vamos a leer es el resultado de la revisión lo que queremos decirle a los compañeros es que estén tranquilos las cifras corresponden a lo declarado volvemos a lo mismo si sigue habiendo algún equipo con mucho gusto lo que día siempre hemos dicho nos vamos a mover por las mayorías al final esa es nuestra responsabilidad como organización y hacer lo que lo que sea a conducir esperemos agradecemos infinitamente a los trabajadores que confiaron en esa mesa de negociación donde estuvieron presentes no solamente lo hicimos nosotros estuvieron los delegados y trabajadores que de manera voluntaria decidieron participar en esa mesa de acuerdos donde bueno se acordó una fecha no hay tiempo que no llegue que es el día viernes entonces hubo compromisos en qué sentido que los trabajadores que hicieron la manifestación se les respetara su día de trabajo es decir que recibieran su percepción con el compromiso de que terminarían su área de trabajo como ellos saben que requieren terminarla segundo acuerdo fue que se juntaría el despacho fiscal de la configuración con la de la empresa para revisar y les mostrar los documentos y el proyecto le explicaran de las variaciones porque también hay un tema de que también le afecta la rotación del personal por ejemplo si hubo mucha rotación pues la PTU se distribuye en todos los que cumplieron con esos 60 días entonces también a veces la PTU se dispersa si me explico a lo mejor yo ahorita somos poquitos y oye si somos pocos ¿por qué no? porque hay otros que ya no están pero también tienen derecho y por derecho tienen un año a exigir su tema de PTU si no la cobran sabemos que se suma al siguiente año en la distribución también entonces es algo que vamos a estar vigilando también para el próximo año el tercer acuerdo que manifestó el líder como lo vuelvo a recalcar lo que dijo es revisar la posibilidad de cuánto se podría considerar en el tema de la gratificación por los meses de la prestadora que es en ese sentido donde estábamos hablando él del tema de compensación se cierra se cierra el día de hoy el compromiso fue que se sentaría la administración por el secretario general para el día de mañana a las 12 estar sentándonos por la mesa de negociación para estar dando el resultado final así que nos vamos a mantener informados con muchísimo gusto aquí de lo que se trata y eso es una visión de cosena es la objetividad como bien dice el abogado es jugar con equilibrio porque solamente así también estamos apostándole por apoyar que el país surja también en sus comercios que se sostenga que sea competitivo entonces esto es un trabajo de todos entonces recapitulando en el tema del diagnóstico que se obtuvo y cuáles son los puntos de acción que vamos a ver en resumen en diagnóstico la declaración el resultado de la declaración anual corresponde con lo manifestado se analizaron reglones específicos específicamente donde puede brincar que son inversiones por todo lo que se hizo allá en la planta entonces hubiéramos claridad en la cifra final se mostró los documentos se mostró el proyecto ya lo tenemos en el poder de la organización el punto que sigue es mañana reunirnos con los trabajadores ¿para qué? para dar el veredicto final del convenio en caso de no resolverse que no yo estoy consciente que en ese grado de conciencia que dice el secretario general apostamos porque sí pero si no la instancia es seguir el procedimiento para una revisión distinta ya por parte de las autoridades del trabajo pues algo muy importante que viene aquí en el documento y que no quiero dejar pasar pues es que hay variantes que afectan y es los activos del grupo que somos colaboradores rotativos que no es nada menor licenciada que decirlo es un promedio de 500 a 600 trabajadores que hubo dentro del año anterior del 2021 también aunque no no lo veas ahí estuvieron dentro de la ley y tienen derecho a el parso muy importante se los vamos a compartir en nuestro medio de comunicación agradezco aquí a la contadora licenciado una pregunta más que tenga usted tiene mucho que aportarnos a la voy a hacer un comentario un ejemplo nada más dice el dicho que con los pelos de la burra en la mano pues se entiende mucho mejor y es bien sencillo si yo compro un terreno una casa cualquier bien inmueble el impuesto sobre la renta ¿quién está obligado a pagarlo? el que compra el que vende el que vende bueno la vamos a cambiar si yo vendo un terreno o una casa cualquier bien inmueble yo estoy obligado a pagar el impuesto sobre la renta y llegamos con el notario público y el notario así como una autoridad dice usted va a pagar el impuesto sobre la renta porque usted está vendiendo y eso ustedes lo pueden comprobar con cualquier notario público pero bendito México hombre México que es una chulada una magia yo le voy a decir al notario no mi estimado notario usted me estará diciendo eso de acuerdo a la ley pero fíjese que aquí aquí en mi rancho aquí en mi pueblo acostumbramos a vender libre de polvo y paja así es que el señor él me está comprando y él va a pagar toda su escritura y todo y todo yo libre de polvo y paja ya me entendieron a donde quiero llegar bien sencillo la empresa la empresa sea Zamora sea Rosal sea Cargar sea Handrae ellos cumplen 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 con la cuestión que ellos están obteniendo de su declaración ante la Secretaría de Hacienda como atinadamente lo decía la contadora como atinadamente lo dice por aquí mi líder sindical el maestro lo refrenda Luis Raúl también y yo también si la empresa saca y da un bono de gratificación soy mi esposa de ella y que aquí en México hombre ninguna empresa es tirante hombre los dueños no son unos sogros no son unos vampiros son seres humanos como ustedes como yo y que si están obteniendo utilidades me cae que si me aflojan por ahí hombre hay que tener paciencia hay que tener fe pero sobre todo seguir trabajando para ser un Pénjamo más grande un Guanajuato orgullo de México y desde luego un México que como decía mi general Santos de Lullado jamás ha corrido caramba hombre así de sencillo pues para quien no la quebramos tenemos el uso de la voz al líder sindical que nos acompaña el día de hoy Víctor Romendoza Víctor muchísimas gracias por acompañarnos aquí a la contadora también y algún mensaje dejamos cámaras y micrófonos abiertos para que envíen algún mensaje pues a todo la mano que nos está viendo a todos cada uno de los trabajadores que están agremiados a algún sindicato a los que no lo están pues también hacerles esta invitación para que sepan cuáles son sus derechos sus obligaciones y el porqué de las situaciones y de las cosas adelante por favor pues sí compañeros y auditorio presentes amigos pues viene un cambio muy importante para México la trascendencia de dejar el pasado y ya no podemos vivir del pasado ahorita va a haber un cambio en lo que es lo laboral en lo que es la representatividad de los sindicatos y yo creo que no es agarrar y ir contra las empresas sino hay que cuidar esas fuentes de trabajo obvio que cuando tienes un sindicato que realmente te representa y que no representa los intereses de otro y nada más de la colectividad y si estamos en acorde y en contribuir con la empresa yo creo que siempre van a sacar cosas positivas aquí ahorita lo que resta de este año aquí se va a ver realmente que sindicato está con la colectividad y en el mayo el primero de mayo del 2023 todos los contratos que hay a nivel nacional se van a ir a la basura ya no los van a tener en cuenta entonces es una oportunidad para los gremios nuevos gracias a Dios Josena no está gremiando a ningún partido político ha trabajado autónomo solo con sangre nueva y nos toca limpiar esa imagen y yo creo que precisamente estamos aquí dando la cara para dar una explicación de lo que se está viviendo ahorita en esta zona creo que si actuamos bien todos vamos a estar en conjunto bien muchas gracias Víctor por tus palabras y por la verdad de existir aquí a la contadora regalo de la confederación central nacional están abiertas para ti si requieres una asesoría por favor no dudes ahí está la página de facebook puedes mandarnos un messenger con gusto destinamos la duda al departamento que corresponda lo importante es que queremos es que tú no te sientas solo que siempre va a haber alguien que te pueda orientar que te pueda apoyar al final el objetivo de la organización es buscar que el trabajador se sienta asistido que se sienta protegido pero principalmente que se siente informado para poder tomar buenas decisiones entonces pues muchas gracias por el tiempo destinado a esta pues a toda esta audiencia el día de hoy que nos acompañe pues bueno un abrazo fuerte y pues como siempre un placer haber estado aquí con ustedes muchísimas gracias licenciado el último comentario pues el último comentario más bien hoy amigas amigos el municipio de Pénjamo tuvo a bien recibir al ciudadano gobernador del estado de Guanajuato el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo él venía por ahí con el secretario de la SIDAE Pablo Bañuelos estuvo nuestro presidente municipal Goyle Mendoza estuvo por ahí también el ingeniero José Andi Bernúrez Méndez senador de la república y durante el mensaje que el gobernador emitió a campesinos de por ahí la comunidad de estación Corralejo y Corralejo destacó y ese líder contadora maestro Luis Laúl el gobernador destacó que Guanajuato era puntero en el clúster de empresas del ramo autonómicas y le asiste la razón al gobernador del estado fuera fuera ya de el mensaje que emitió el público por ahí con algunos de sus colaboradores hacíamos referencia a la problemática que se presentó en las empresas maquiladoras del periódico y con mucho agrado con mucho gusto pero sobre todo con mucho agradecimiento de mi parte al gobierno del estado de Panaguato puede comprobar que estuvieron muy al pendiente mucho muy al pendiente de lo que acontece en estas empresas y me comentaban si está en la seguridad licenciado que si hubiéramos detectado anomalías fuera de lo normal toda la fuerza del estado de Guanajuato ya estaba sobre esas empresas y eso es lo de consensos lo que tú dices a veces de consensos de que se llegue a convenios a acuerdos si las cosas no están como para que se así de esto se las paso al costo y esto ha vendido por funcionarios de gobierno del estado de Guanajuato pues la mejor de las suertes para el día de mañana un abrazo tototote los mantenemos informados para que comunican a la audiencia Luis tu comentario para los pelear la mejor de las suertes y que peleen esas gratificaciones claro que sí vamos a dar nuestro Juan nuestro manche ok muy bien bueno pues al nombre de mi compañero y amigo licenciado Amarillo de suroeste de Guanajuato de Luis Aguilera Chino de PENCAMOVIS del líder sindical de Lito Mendoza de la agendadora Sevilla servidor Guillermo López se despide de ustedes pidiéndole que por favor comparta este programa nos dé sus comentarios sus opiniones sugerencias y recordarles que tenemos una cita próximo jueves misma hora a través de estos medios pasenla bien cuídese hasta la próxima gracias 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 Gracias.